A los televidentes poner mucha atención en lo que está diciendo el historiador de Bayamo porque son novedades para enfocar correctamente, objetivamente, el proceso revolucionario cubano. Un antecedente también importante de los sucesos de la de Mahagua tiene que ver con la creación de los comités revolucionarios. Hay comités revolucionarios que se crean a partir del comité madre de Bayamo y eso es importante. Se llega a un comité revolucionario también perfechado de ideas, de pensamiento y de un proyecto. Y Bayamo inmediatamente mandó emisarios a todo el país. Aguilera, Perucho Figueredo, Luis Fernández de Castro, de Manzanillo, Manuel de Jesús Calvár, Fue a las Tunas y otros. En el libro Bayamo que citaba a Ludín de José Maceo Verdeza se cuentan muchos elementos de esta historia aunque necesita un mayor nivel de apuntalamiento en el sentido de que solamente da algunos nombres cuando son muchos más. Y hay un hervidero de reuniones conspirativas en todo el oriente de Cuba. No estamos hablando de las clásicas que conocemos en las clases de historia. Estamos hablando de unas 20 reuniones conspirativas que no comienzan, por cierto, en 1867 ni en el 68. Mucho antes. Mucho antes. Desde 1865 se está conspirando entre bayameses, manzanilleros, tuneros y camagüeyanos. Y hay, repito, la importancia de que hay un proyecto que está sustentando la idea de sostener las armas por la libertad. Hay otros muchos elementos que tienen que ver con los antecedentes del 10 de octubre y es el famoso telegrama que llega a Bayamo enviado por el Capitán General Francisco Lerzundi porque efectivamente hay un traidor dentro de las filas revolucionarias. El telegrama hay que leerlo con detenimiento. Pongo a usted en prisión inmediatamente a don Francisco Vicente Aguilera, Carlos Manuel de Céspedes, Francisco Maceo Osorio y otros conocidos desafectos en Bayamo, Manzanillo y Jiguaní. La lectura evidentemente plantea que el felón no era un hombre simple ni distante de las conspiraciones que conocía al dedillo todos los elementos. Por suerte ya tenemos el nombre del traidor, tenemos el informe del traidor porque Carlos Manuel de Céspedes había captado en la compañía de infantería de Manzanillo a Gonzalo Nuñoz, un teniente que ayudó en instrucción militar y en algunos otros elementos en la preparación de los parciales de Céspedes en Manzanillo. Pero, de acuerdo al relato de Tomás Felipe, y con ello rectifico el nombre correcto del cura de Manzanillo, Tomás Felipe, no Felipe, era coterráneo de Nuñoz y logró atraerlo de nuevo a las filas patrióticas porque andaba, de acuerdo al testimonio del cura, en mal ajuntamiento con Francisco Vicente Aguilera y Carlos Manuel de Céspedes. Y efectivamente el hombre volvió al redil español y aportó todas las informaciones para que fueran detenidos estos principales conspiradores. El telegrama nuestro, Bayamo, el 7 de octubre, como remarcan algunos libros de texto y como la historiografía tradicional que mencionaba Lodín recoge. El telegrama llega a Bayamo el 8 de octubre. Y es famoso como inmediatamente Ismael de Céspedes, que no era un simple técnico del telégrafo de Bayamo, era el director del telégrafo de Bayamo. Por suerte tenemos el testimonio del propio Ismael de Céspedes, como él tenía la clave, como descifró el documento y como inmediatamente despachó emisarios para cada uno de los implicados. Lo interesante de esto es que a los primeros que le informaron no decidieron alzarse en armas. Sencillamente se alejaron hacia sus propiedades rústicas. Se protegieron. Se alejaron del peligro de ser detenidos. Exacto. Esta actitud hay que tenerla en cuenta para poder comparar. Porque cuando llega el emisario enviado por Perucho Figueredo a Carlos Manuel de Céspedes, su calecero, Gervasio, Céspedes inmediatamente tomó en sus manos el cetro del libertador y comenzó a movilizar a toda la gente en Manzanillo para provocar el alzamiento. Se tomó la decisión del valor. Una decisión tremenda. Del valor. O sea, uno puede describir que mientras otros trataban de escapar a la hora espontánea de la detención, Céspedes se arriesga, corre el peligro. Yo sí lo voy a hacer. Va a tomar la decisión. Por eso, algunos historiadores en los últimos años ya le llaman el hombre de la gran decisión. Es un concepto que ya utilizó el historiador Fernando Portondo con anterioridad. Y bueno, lo interesante de este alzamiento de Manzanillo es que ya desde el día 9 comienza a reunirse la gente en diferentes lugares. Hay alzamiento en Portillo como Manuel Codina. Hay un alzamiento en Guatibre, al norte de Yara con Ángel Maestre. Bartolomé Mazó reúne a todos sus conocidos en la zona de Blanquizal y otros más. Y el más importante de todo ocurre en la propiedad, la caridad del feudo de Macaca, hoy media luna, que lo dirige Pedro María de Céspedes. Un patriota que necesita mucho mayor reconocimiento porque este es el hombre que exclama ante el emisario enviado por Céspedes para qué esperar mañana, si podemos hacerlo hoy. Y en menos de una hora ya tenía reunido en la tienda de la caridad de Macaca 400 hombres. Y esta es una historia que se complica y en el sentido de que allí se enarbó una bandera. La hija de Pedro María, Adolfina de Céspedes y Tamayo, presenta una bandera. Entonces, son antecedentes muy interesantes. Otro antecedente significativo y siguiendo la línea de pensamiento de Ludin respecto a la economía de estos patriotas, es que Céspedes ya desde el día 5 de octubre había despachado emisarios para La Habana con 150 mil pesos para adquirir armas en las armerías habaneras. Y resulta que el 10 de octubre a las 6 de la tarde cuando entra el vapor de La Habana a manzanillo, se están descargando unas cajas y se abrió lamentablemente una de ellas. Y se vio lo que venía. Y se vio el hierro que contenían estas maderas. Y de ahí viene un caso también peculiar en la historia de Cuba que es el primer preso político porque resultó preso Manuel Izaguirre que era el que conducía estas armas. Y bueno, ya el día 10 se produce el alzamiento mayor. Es un alzamiento bien organizado. La discusión está en torno si eran 37 hombres. La historiografía anterior dedicó muchos años, empeños, esfuerzos, noche a tratar de reconstruir los famosos 37 nombres y por supuesto ninguno coincidía porque allí no se reunieron 37 hombres. Allí de acuerdo a los testimonios de los presentes había más de 600 hombres en armas. Y eso es muy valioso porque el propio Ángel Maestre en sus relatos publicado en el periódico Patria de José Martí en el año 1892 Ángel Maestre dice yo llegué a la de Majagua con 250 hombres. Claro, él solo con 200 había... Manuel de Jesús Calvárgui también tiene un relato yo llegué a la de Majagua en la zona de Campechuela con 150 hombres. Bartolomé Mazó a mí me acompañaron 200 hombres. Porque cuando tú comienzas a sumar resulta que había más de 600 hombres en la de Majagua lo que como dice Césped solamente 37 tenían un buen armamento de ahí viene la confusión. Exacto. Dice Césped actualmente con 37 de armas me alcé yo en la de Majagua. De armas. De armas. O sea, vamos a considerar que son hombres bien armados. Los demás tienen machete los demás tienen varas agusadas en la punta tienen el famoso chuzo que es una especie de látigo para combatir no solamente es la guerra cubana en todas las guerras américas se usó este artefacto militar. De manera que Césped estuvo en condiciones de convertir a la de Majagua en todo un símbolo para la nación a sus esclavos los reunió lo llamó Ciudadanos lo declaró libre se juró la bandera por la independencia de Cuba allí la presencia de la mujer en la de Majagua con Candelaria Costa Fontana y la Cambula que ella también pronunció un discurso a las tropas donde pidió que antes de deshonrarse el pabellón antes de deshonrarlo había que morir por él está en correspondencia con los discursos que se están pronunciando allí en la de Majagua. Y respecto al abanderado de esa mañana también aclarar algunos elementos porque se confunden los nombres el abanderado es Emilio Tamayo de Bayamo 18 años no confundirlo con Emiliano Tamayo hijo de Barranca en el municipio de Bayamo de entonces que tiene otro papel y que sobrevive a la contienda Emiliano lamentablemente murió durante la toma de la ciudad de Bayamo el propio 17 de del 18 de octubre de octubre y bueno la de Majagua tiene esto que también Ludin mencionaba que es el documento auroral de la patria el documento fundacional la historiografía antigua decía que era cauteloso que era conservador sencillamente porque no contemplaba la abolición de la esclavitud anunciaba las medidas en un tono vamos a lograr vamos a tener vamos a conquistar no se dan cuenta estos historiadores que estamos frente a un documento inicial de la revolución un documento que efectivamente tiene que elaborarse con mucho cuidado pero que tiene los fundamentos esenciales para conducir un proyecto de cambio del régimen en Cuba y bueno ahí hay de todo ahí hay actitudes de todo tipo porque ahí está contemplada la abolición de la esclavitud no importa que sea de manera gradual e indignizada es una discusión académica que podemos tener al respecto pero abolir ya la esclavitud de esa manera es todo un paso revolucionario lo que no se puede iniciar una revolución que no se puede